Adamari López se disculpa con Pepe Garza, esposo de Elisa Beristain. Adamari López se disculpa con Pepe Garza. No es ninguna novedad saber que Elisa Beristain y Javier Seriani sean uno de los presentadores de chismes más importantes del momento y que más controversia generen con sus opiniones. Sin embargo, esto ha llegado a molestar a cientos de personas. Recientemente, los conductores de chisme no like tuvieron un encuentro con la presentadora Adamari López en la entrega de la estrella de la fama de Angélica Vale, pero se toparon con la famosa boricua y Elisa decidió enfrentar a Adamari por un tema que había quedado en el olvido. Por medio del canal de YouTube, chisme no like. Elisa y Javier se toparon con Adamari López en el gran evento, con quien convivieron un rato y platicaron con ella sobre el increíble cambio físico que ha tenido este último año, pues le resaltaron que no se le veía ni un poco de celulitis. Sin embargo, Elisa Beristain tenía otro asunto pendiente con la presentadora de Hoy Día, pues la mexicana contó que en un evento, Adamari le hizo un tremendo desaire a su esposo Pepe Garza, en donde lo dejó pasar desapercibido, y hasta la calificó como mamona. ¿Se acuerdan que yo les conté que una de las cosas que no me caía bien Adamari López es porque en un evento le hizo un desprecio, en donde ha de haber pensado, ¿y este naco quién es? Pues se lo dije también. Ella vino a la mesa con nosotros y cuando vino conmigo, dije, voy a filmar esto, dijo la presentadora mexicana. Y es que posteriormente, Elisa mostró las imágenes de la entrevista que tuvo con la presentadora en donde la enfrentó y le preguntó por qué no había saludado a su esposo. Aquí estoy con Adamari, estamos hablando y arreglándolo de que por qué no había saludado a mi esposo. Comenzó diciendo mientras que la presentadora se encontraba atrás de ella escuchando todo. Cuéntanos qué opinas en los comentarios, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en un próximo video.